Elizabeth, aquí en la Fiscalía venís a denunciar qué? Venimos acá con las familias, estoy con la mamá Matías Casas, como sabemos, o sea, cuando salió el gobierno a decir que lo de Brian era un caso aislado, yo acá estoy demostrando, junto con la familia de Matías, y representando a la familia de Cristian y Baseta, que el caso de Brian, ni el de Matías ni el de Cristian, fue nada aislado. En segundo lugar, porque vinimos a acompañar a varias familias a hacer hoy las denuncias, por ejemplo, el caso de un chico en el oeste, Ceballos, que fue brutamente golpeado por la policía, en el caso de un chico que perdió un riñón después de una golpiza, y porque tenemos a Kevin Muñoz, que es uno de los testigos principales en el caso de Brian, porque era uno de los amigos que fue hace tres días atrás interceptado por un móvil policial en una calle, donde reconoce a un efectivo que había sido uno que participó en el operativo de encubrimiento y del asesinato de Brian, que se cruza la mirada, baja el móvil y lo golpea con la cachada del arma. Kevin dice que lo tiene en contra del móvil durante un rato, hasta que llega la comisaría al menor, que cuando se entera que es Kevin Muñoz, no se lo quiere llevar, entonces lo que hacen es, ya casi es mayor, Kevin lo suben al auto y va a parar a la comisaría 12, en realidad no sabía dónde estaba yendo. Horas después es retirado adentro del calabozo donde estaba con presos comunes, sabemos que eso no se puede hacer porque Kevin tan solo tiene 16 años, queda dentro del calabozo de mayores, horas después sale el comisario a retirarlo y le pregunta a ver qué es lo que él quería que hicieran, haciendo ser muy solidario y lo dejó irse a su casa caminando solo, donde Kevin se da cuenta que estaba detenido en la comisaría 12 de Valentina Norte. Entonces, acá lo que estamos denunciando es la persecución a los amigos de Brian, que son los testigos claves. Seguimos denunciando que los casos de asesinatos, torturas en las comisarías del oeste y en otros sectores, no son casos aislados como dijeron los funcionarios de este gobierno. Queremos contar la historia que ahora va a hablar el papá de Ceballos para contar lo que le pasó a su hijo y denunciar y hacerles entender a estos policías que ellos no son la justicia, que la justicia la toman los jueces, que ellos no tienen por qué golpear, matar ni torturar a los chicos del oeste, solamente porque son morochos, solamente porque usan gorras, solamente porque son chicos de los barrios. Que entiendan a estos policías que son solamente usados por el aparato de este gobierno para reprimir, para matar. ¿Cómo podemos esperar que los chicos no salgan a robar? ¿Cómo podemos esperar que los chicos no sean violentos cuando este gobierno es violento con ellos? Cuando los chicos a diario sufren lo que es el vaciamiento de la escuela, el vaciamiento de los hospitales, no tener lugares de contención para poder pasar el tiempo. Este gobierno lo que hace es una vergüenza. Ha vaciado las escuelas. Los verdaderos delincuentes, las verdaderas personas que nos están robando son los funcionarios de este gobierno y el gobernador. Entonces yo le digo a estos policías que antes de dispararle a la nuca a un chico, antes de torturarte matar, que sepan bien ellos quiénes son los verdaderos delincuentes, quiénes son los que nos están robando. Y si van a disparar a la nuca de alguien, que se haga la nuca del gobernador porque es el primer delincuente. A sus funcionarios que están sentados en una legislatura, que es un lugar que parece uno, tres, cinco estrellas, mientras que los chicos de los barrios no tienen un lugar para hacer un deporte. Entonces si van a disparar, que le disparen a los verdaderos chorros de este gobierno, como fue Manganaro que nos robó el Banco Provincia. Y así todos ellos siguen en contra de los pibes de los barrios. Los pibes de los barrios sepan que son la consecuencia de un gobierno corrupto. Señor Ceballos, acérquese.